¡Sale! ¡No! ¡No! Estoy en una frontera y necesito ayuda. No sé qué hacer. ¿De dónde sacaste mi celular? ¿Quién te lo dio? Nunca te pedí un carajo. Una vez que te llamo y te haces el delicado forro de mierda. ¿Qué me faltó a mí para que me puedas querer? Me llamaste y vine, ¿no? Y te quedaste porque te tengo agarrado de las pelotas. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. No. 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 No.